Buenos días de nuevo, gracias por acudir en la presentación. Esta presentación que ya el año pasado surgió la idea, incluso en esta misma mesa, y que se estableció el compromiso, y bueno, el compromiso se ha llevado a cabo y se va a materializar. Estamos aquí para anunciar con tiempo suficiente las cosas bien preparadas, pues 11 meses antes de lo que pueda suceder, porque hoy es 31 de enero, no es casual que estemos hoy aquí porque es 31, vamos a anunciar el último día del primer mes del año lo que va a pasar el último día del último mes del año, que es el 31 de diciembre, que es la carrera que inicia el año pasado Proyecto Hombre y que una carrera comarcal y que quiere, a través del deporte y de esa carrera, establecer la solidaridad con un proyecto solidario como es Proyecto Hombre, resurgir Proyecto Hombre Antequera, pues darle un sentido todavía mayor y crear la San Silvestre Antequera. Y por eso está aquí, pues, miembro del Proyecto Hombre, Marisa Martín, Pepe Llanes, y también Paco Perlán, que es el motor de arranque y de desarrollo acelerado, en este caso, y motivador de la idea. Y, además, lo hablamos, alcalde, tenemos que presentar la carrera, tenemos que presentar a la San Silvestre, pues, el 31 de enero, y recordando cada 31 de cada mes, y recordando la cita, en este caso impostergable, seguro, porque es la noche vieja, de lo que supone terminar el año, esto tiene un símbolo y una simbología, es terminar el año de una manera solidaria, de una manera sana, saludable, como es el deporte, pero también en el ámbito solidario que es de ayuda a un proyecto ejemplar, como es resurgir en Antequera, como es dentro del programa Proyecto Hombre, y que no solamente ha recibido el reconocimiento de muchas personas que día a día participan, trabajan como voluntarios o reciben la ayuda y las terapias magníficas que los profesionales y los voluntarios de resurgir le hacen, sino que, como sabéis, fue en el año 2012, el premio Solidaridad de Antequera del Ayuntamiento, el premio oficial que el Ayuntamiento de Antequera, la ciudad de Antequera, otorga a alguna asociación, a algún colectivo que trabaja por los demás, y en el año 2012, pues fue la asociación Resurgir Proyecto Hombre de Antequera, y también, pues, el reconocimiento del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial y de multitud de colectivos, no solamente de Málaga, sino de las provincias limítrofes de Córdoba, Sevilla, Granada, que también saben que tienen en resurgir una solución, una solución a ese camino sin salida, en algunas ocasiones, que se encuentran las personas y que resurgir sabe darle esa salida. Yo agradeceros, yo le voy a dar la palabra a Paco y a Marisa, para que nos digan en qué están trabajando ya, cuál es su sentido y cuál es su objetivo en esta actividad, y que nos adelanten, 11 meses antes, que ya vayan preparando la gente sus equipos y sus zapatillas para el 31 de diciembre. Y sobre todo el cuerpo, ¿no? El equipo y las zapatillas quizás las tengan ya compradas y las tengan elegidas. Sobre todo el cuerpo. Bueno, pues, buenos días, como dice el alcalde, el amigo Manolo, día 31 de enero, último día del primer mes del año, presentamos la actividad que queremos que se vea hecha realidad, que va a ser el 31 de diciembre, último mes del año, último día de este 2014, y queremos que sea la primera, queremos que sea la primera San Silveche Antequerana, y queremos que esto se vea, pues, repetido durante muchísimos años. Esto surge de la idea cogiendo el testigo, aquí el amigo Manolo lo tengo a la izquierda, que se lanzó de hacer la carrera comarcal, simultánea y demás. Bueno, pues, queríamos hacer algo más grande, algo más grande, y algo que sirviera de referencia, aprovechando la centralidad geográfica que tenemos, la suerte de disfrutar con nuestra muy noble y muy leal ciudad, que es Antequera. Queremos que sea la San Silvestre la última carrera del año referente andaluza, aquí, en Antequera. Y, bueno, pues, cogimos ese testigo y aquí estamos. Esto se va a ir prolongando muchísimas cositas que vamos a ir poniendo para que esta San Silvestre tenga cabida todo colectivo que quiera sumarse a la idea. Esto no nos vamos a hacer solamente proyecto hombre y Paco Verasmo y dos o tres. No, aquí puede participar todo el mundo, no solamente corriendo. El que no pueda correr, evidentemente, formando un colectivo, formando una asociación, puede venir y puede sumarse a la idea. Esto tenemos que hacer todos. Antequera tiene que estar en este proyecto porque se trata, en definitiva, de salvar personas, lo que ha dicho el alcalde antes. Este es el fin. El fin que tiene es dotar de soporte económico a una labor impagable, que es la que hace proyecto hombre en Antequera y, como bien también ha dicho el alcalde, de muchas localidades limítrofes y cercanas a nuestra ciudad. Desvelo cuatro cositas. Cada último día de los nueve meses, diez meses en este caso, que quedan, porque el último mes del año es la celebración de la carrera, esos diez meses se va a ver, bueno, una rueda de prensa, que a lo mejor no va a ser aquí, para no cansar, vamos a ir a distintos sitios presentando novedades, como por ejemplo, una puede ser el cartel, otro mes puede ser un amadrinamiento que queremos que lleve la carrera, un apadrinamiento que queremos que lleve también la prueba, otro día puede ser, pues, alguien significativo que vaya a venir a participar, algún personaje famoso, en fin, nos estamos viendo en ese tipo de cosas para que sea llamativo al máximo, para que sea esta carrera llamativa al máximo. El alcalde, en conversaciones, cuando nuestro Torcal se le otorgó ese tercer premio como mejor rincón de España, para nosotros sigue siendo el primero, sin lugar a duda, hablamos de descentralizar la salida, ¿no, alcalde? Hablamos de descentralizar la salida y yo creo que se puede anunciar, ¿no? Se puede decir. Bueno, pues, siempre se ha tenido la salida de las carreras aquí en Antequera, en la puerta del ayuntamiento, o desde que tenemos la instalación del centro de alto rendimiento de atletismo, caso el desafío de suelto alcalse hacia allí, vamos a hacerlo también un poco turísticamente esta carrera y va a tener la salida, ya se anuncia, en el punto kilométrico cero de las carreteras andaluzas, que es el mejor punto de comenzar la última carrera del año en Antequera. Pues, como digamos, ese tipo de anuncio se va a ir sucediendo en el tiempo, en el último día de cada uno de los diez meses que restan hasta finalizar el año, hasta llegar a ese diciembre. ¿Qué más cosas podemos decir? Pues que es un fin solidario y que esto se va a ver en el tiempo, pues, muchísimas más veces queremos que sea la primera y poca cosa más que el último día del mes que vamos a comenzar mañana, que es febrero, que es 28, el día de Andalucía, por lo mejor hacemos el 27, para no coincidir con la entrega de cebos y demás, pero que todos los meses vamos a estar diciendo cositas de esta primera San Silvestre. Antequera, a beneficio del Proyecto Hombre, y le cedo la palabra a Marisa, que puede adelantarnos también alguna cosita. Bueno, Marisa. Buenos días. Con esta actividad, lo que queremos transmitir de alguna forma a Antequera y a todos los pueblos tan queridos para nosotros de la comarca, es que, aunque hace más de 20 años que ya estamos trabajando aquí, el Proyecto Hombre comenzó haciendo lo que tenía que hacer en ese momento, que era atender a nuestros chicos y a nuestras chicas que tenían problemas con la heroína en aquellos años, que los perfiles y las situaciones han ido cambiando y evolucionando, y ahora tenemos otras perspectivas y otros perfiles, otros problemas que atender en nuestra gente joven. Proyecto Hombre, en los últimos años se trata o trata de dar el mensaje a la sociedad de que lo importante es hacer prevención. La prevención tiene unos cauces. Fundamentalmente, promover los factores de protección. Que los factores de protección están incluidos la salud, y que la salud, el ocio, tiempo libre, el uso de las actividades sanas, promueven, ayudan y educan. Y en esa labor andamos desde hace algunos años trabajando con mucho hincos, y esta es una actividad que viene a confirmar esto que estamos diciendo. De alguna forma, con este tipo de actividad y la implicación de los antequeranos, de las empresas, de los medios, de todo el que se sienta con ganas de venir a participar, lo que queremos es seguir desarrollando toda esa actividad preventiva, que de alguna forma va a evitar que en sucesivos años tengamos que curar. Así que, como esa es la finalidad que nos lleva, nosotros, por supuesto, el equipo terapéutico y todos los voluntarios y profesionales, y todas las familias y todos los usuarios que ahora mismo hay en el centro, apoyaremos a todas las personas y a todas las entidades que, de alguna forma, vengan a dar forma a esta idea, que el día 31 de diciembre tendrá su finalidad y que seguiremos preparando el día 1 del año siguiente para que al 31 de diciembre sean cada vez más chicos, más chicas, más jóvenes, más veteranos y más personas que, aunque tengan edad biológica, se sientan jóvenes para venir a correr con nosotros y a decir que hay formas de pasarlo muy bien, muy bien, muy bien, sin necesidad de ninguna cosa, que no estropee la vida. Y nada más, yo no tengo mucho más que decir. Que no estropee la vida, efectivamente. Así es. Muy bien, qué sabias palabras de personas que llevan experiencia durante muchísimos años salvando vidas. Salvando vidas. ¿Alguna cuestión? ¡Gracias! Gracias. 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 Les cientistas, cada vez más concurridos, pues porque tenemos un montón de menores desde los 14 hasta los 18 años con problemas fundamentalmente de conducta. Vamos a hacer hincapié en que no son menores adictos, porque para desarrollar una adicción hace falta la edad y en ellos todavía no se ha dado. Hay consumidores esporádicos de alguna sustancia, pero fundamentalmente chicos y chicas con problemas de conducta, donde vienen un día a la semana tratamiento y donde los papás y las mamás vienen dos, dos días y les decimos que es el programa de menores, ellos vienen contentos porque vienen al programa de menores y eso requiere tener en cuenta que hay que tener optimismo, capacidad de trabajo y de buscar solución, un sentido del humor, firmeza y tratar de llevar a cabo los objetivos que requiere este programa. El programa de menores funciona los martes por la tarde y luego tenemos también los martes por la tarde el programa de reinserción, donde ahora mismo hay alrededor de unos 30 chavales, chicos y chicas que ya están incorporados a su vida de estudiante o a su vida laboral y que de alguna forma vienen a afianzar las diferentes dificultades que van encontrando un poquito para ir finalizando su etapa y desarrollando esa autonomía que vamos buscando. Ayer mismo por la tarde hubo graduaciones, la finalización del programa con éxito que requiere una, fundamentalmente requiere una fiesta una fiesta familiar que nosotros hacemos en nuestro centro y que de alguna forma pues ayer se graduaron un chico de Osuna y dos chicos de Pedrera que de alguna forma pues trajeron a sus amigos, sus familiares y dieron finalización a su programa ahí con nosotros. Y luego pues está el programa de prevención donde este año hemos atendido ya, este año 2013, se han atendido casi a mil padres y madres en las diferentes escuelas de padres y madres que tenemos abiertas en Antequera este año y en su comarca. Este año en la escuela de padres de aquí de Antequera se ha participado con el programa de prevención a tiempo. Dentro de nada va a salir la evaluación de lo que los padres y madres opinan con respecto a ese, al programa que han recibido, ¿no? Y bueno, pues también está todo el sistema, seguimos aplicando todo el sistema de calidad a todo lo que estamos llevando a cabo desde hace dos años. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar no solamente que lo que nosotros hacemos puede ser bueno, sino que además hay quien confirma que lo que estamos llevando a cabo es de calidad. En todo esto andamos metidos.